Voy a decir una cosa sobre la comida peruana. Para mí, el cocinero que ha tenido una buena escuela ha aprendido que el producto es lo más importante en un restaurante, en una cocina. El producto es el ingrediente que va a realzar cualquier plato y que no necesita mucho trabajo, mucho manoseo. El producto es la base de una buena cocina. Tienes un buen producto, no necesitas mucho más. Esa es la idea, ¿no? Siempre cuando limpiamos un pescado, de que aprovechar lo máximo que se pueda del pescado, lo usamos ahora por una leche de tigre. Mi nombre es Andrea Guado Álvarez. Soy manager y administradora de contraste. Muy bien, Ángelo, digamos que ha forjado un horizonte, digamos, dentro de estos más de 15 años que tiene experiencia en el extranjero y en el Perú. Y como chef pienso que tiene una gran calidad, que va acompañada con el arte. Ahora vamos a hacer el tiradito con esto. Nada más el tiradito clásico, digamos, hacer un corte bastante limpio del pescado, ¿no? Es importante el corte para el tiradito, ¿no? Que sea homogéneo, tenga el mismo grosor. Para hacer la salsa, lo ponemos en frío, importante siempre. Para hacer la salsa es guía amarillo, leche de tigre. Leche de tigre con los restos del buri, con todo lo que hemos limpiado y hemos guardado. Hacemos una leche de tigre clásica, que es pescado, ajo, cebolla, limón. Caldo de pescado, apio, y sal. Luego tenemos la salsa, el tiradito. La leche de tigre clásica de ají amarillo. Tenemos la palta, vamos a sopletearla un poquito. En cuestión de presentación, le da un pequeño ahumado. Le vamos aquí amarillo. Aceito de oliva. Una buena cantidad. Ponemos unas alcaparras. Que es ese saborcito mediterráneo. Además, le da más potencia de sabor. Le da fuerza. Las alcaparras son conservadas en vinagre y sal. Le da bastante fuerza también al plato. Y acá le ponemos la palta, ¿no? Por eso le ponemos un poquito más de crema de palta. Pero no nos gusta. Tocadito con su. Esto nada más es palta, limón, sal. Tenemos unos brotes de culantro y de terraga. Un tiradito contraste. Para mí, ser chef no es solamente coger unas sartenes y cuchillas. Es también tener inspiración. Y la inspiración se refleja en el arte que le pones a tus platos. Acá tenemos un pulpo que nos han traído. Trae en de pocusana. Entonces, un poco fresco. Puede ver. Carne firme. Ahora lo que vamos a hacer con esto es sacarle, desviscerarlo. Y después lo vamos a blanquear tres veces. vamos a poner un poco de verduras, hierbas aromáticas y lo dejamos hervir por aproximadamente 40 minutos, 45 minutos este es un pulpo de un kilo y medio lo mínimo para comprar un pulpo tiene que ser por lo menos un kilo, un kilo doscientos para respetar la taga y la reproducción del pulpo acá hacemos una incisión debajo de los ojos lo que a mi me inspira es de repente lo que yo comía de niño creo que todos tenemos esa imagen de comer en la casa el mejor restaurante en el mundo para cualquiera yo creo cualquier cocinero, cualquier persona es la casa de tu mamá donde vas a comer el seco que te hacía tu mamá con frejoles y vas a decir como esto no hay nada vamos a cocinar el pulpo esto es lo más importante tenemos agua aquí vamos a agregar todo esto, menos esto con agua bien hirviendo es un mero blanqueada blanqueada es simplemente sacar y meter el pulpo dentro de un agua hirviendo eso ayuda a romper los tendones acá hay un choque térmico entre frío y caliente tendones, los ligamentos y eso hace que el pulpo quede más tierno cuando tú lo haces ese choque de temperatura dura ese cambio de temperatura es como si tus tendones, tus músculos se rompieran ayuda a que luego el pulpo una vez que esté cocinado completamente sea más tierno, más suave que si no el pulpo queda, puede ser muy duro si no lo cocinas muy bien si no lo sabes cocinar es muy chicloso o parece que el pulpo es un marisco noble no es fácil de adquirir y por lo mismo que no es fácil de adquirir no es fácil de pescar entonces por eso es preciado también mi nombre es Joaquín Oviedo yo soy cocinar en Contraste y lo que he aprendido en Contraste ha sido a innovar, a la disciplina y poder tener un buen respeto hacia los productos y hacia la jerarquía de lo que es en la cocina que es con el chef, con las personas de salón el plato que más me gusta es el anticucho de pulpo que es un pulpo que tiene una marinada anticucho un chimichurri rocoto y tiene una salsa de copa es un plato que es muy bueno y es muy bien elaborado lo que he aprendido con el tiempo es este para mí es siempre ha sido como se dice pensando en cocina peruana siempre teniendo en mente y en la sangre lo que aprendí con mi madre lo que yo comí desde niño esta es una copa emulsionada con un poquito de aceite de oliva le ponemos las papas nativas todas las papitas teniendo muy buenos productos eso es lo que nos lleva a nosotros a tener muy buena cocina y aquí en Contraste eso es lo que intentamos tener siempre no tener productos de lujo simplemente rescatar también productos que son muy nobles pero que no son muy utilizados de repente en casa y que se pueda, con los que se pueda, como se dice uno, el cliente o el comensal se pueda familiarizar también decir, ¿sabes qué? ¿por qué no comer este Fortuno? que es un pescado que de repente no es tan caro como una corvina, como un lenguado pero es un pescado noble y una vez que se caramelizado le voy a echar esto como un chimichurri de rocoto vamos a hacer una última vuelta y y ahí terminamos con unos brotes aceite de oliva las papitas y listo por ejemplo tenemos un pato que es un plato en dos cocciones la técnica es muy francesa pero los sabores son muy peruanos al mismo tiempo tenemos un pato que de repente las piernas las cocinamos las confitamos las hacemos de una manera cocinarlas muy lentamente y la pechuga que la deshuesamos la cocinamos, la rostizamos la hacemos en sartén entonces a ese camote lo hacemos el típico camote que comes en el ceviche a veces que es el camote glaseado simplemente hacemos un puré de esos camotes que son deliciosos y va acompañada de una salsa que se hace con los huesos del pato entonces los huesos los dejamos cocinando primero los braseamos después los cocinamos por aproximadamente tres horas en un fondo con verduras con vino tinto entonces esa es una técnica muy francesa entrevista 3 yo me llamo Godelive estoy francesa vengo de Toulouse tengo 30 años y voy a decir una cosa sobre la comida peruana yo normalmente yo extraño mucho mi comida francesa cuando voy a viajar cosas así y Perú es el único lugar donde yo no extraño mi comida lo único que extraño un poco es queso pero se puede encontrar pero si no nunca extraño mi comida porque aquí se come muy bien y muy rico y se rastice ahí y eso si se tiene que hacer muy lentamente o sea como muy lentamente cuando le echamos mantequilla encima enriquece más el sabor del pato además que le da un brillo y de igual manera al mismo tiempo cuando echamos la mantequilla como es una mantequilla que está a temperatura alta está terminando también de cocer de cocinar y ayuda a la cocción esta es la base la base de la salsa que después la salsa ya van a ver cuando lo colemos y todo para ver que va a estar es una salsa súper oscura parece Coca-Cola parece chillado pero es eso simplemente que está reducido por esto lo hemos empezado a cocinar ayer hemos cocinado 3 horas y hoy día lo estamos terminando de cocinar 3 horas más ayer estaba acá empezó acá y ahora ya está por acá lógicamente hemos lavado la olla pero hemos cambiado de olla y ya se ha reducido la mitad y la idea es que llegue hasta hasta por acá más el Perú está lleno de contrastes y eso es lo que hemos querido plasmar acá colores culturas en el mismo ámbito de la comida del vino entonces eso es lo que hemos plasmado un poco acá en contrastes vamos a proponer una cosa que es un poco diferente es como un bistro a la francesa es chiquito propone platos que son que son buenos de buena calidad y de buen precio y como en Francia también se come mucho con vino y a mí me encanta el vino y es porque queremos proponer ese propuesta que es vino, comida y todo de buena calidad con un buen servicio y una buena comida y estos son encurtidos de aguaymanto aguaymanto es un fruto que se puede encontrar aquí en Perú un fruto oriundo de acá de nuestro territorio no siempre lo más caro es lo mejor sino muchas veces lo más humilde lo más noble que puedes encontrar muchas veces tú lo puedes llevar a un nivel en un plato que puede sorprender a muchos entonces eso también se trata de eso de esta sorpresa que uno puede encontrar en el plato gracias a un producto es el pato en dos cocciones pechuga de pato con puré de camote jugo de pato aceite de oliva y esto va a ser vidrio yo soy Angelo tengo 37 años y bueno yo empecé trabajando con mi mamá en su restaurante para nosotros es muy importante que por ejemplo si tú vienes a comer a contraste de que tú te vayas satisfecho te vayas contento no solo satisfecho sino que te vayas contento que salgas de aquí muy contento